Vamos a empezar con una oración. Dama Blanca, Reina de la Paz y Lirio Blanco de la Trinidad Santa, bañanos en tu río de luz admirable, haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Primero hablaremos de alteraciones climáticas que va a producir el fenómeno natural del aviso. Luego hablaremos de algunos efectos colaterales del vuelco. Hablaremos del simbolismo de los acontecimientos que se están produciendo en la naturaleza. de algunos datos de cómo va la afectación de la marea global en la población, en las infraestructuras, en las industrias, en el comercio. Luego hablaremos un poco de planes de prevención y gestión de la crisis del aviso, cosas que me ha tocado vivir un poco en mi vida profesional, de lo que la reconstrucción del mundo supondrá y para ello también la ayuda divina que puede haber. Y terminaremos la primera parte o la primera sesión con una serie de sueños proféticos que me han ido llegando a lo largo del tiempo que describen el aviso. En la segunda parte hablaremos sobre la confusión, sobre algunos aspectos que hay del fenómeno natural del aviso. Hablaremos sobre una aproximación a una posible fecha del suceso. Hablaremos de cómo se puede a lo mejor observar el astro de forma anticipada. Por último, trataré de la astronomía sagrada y del aviso. Bueno, vamos a ver ahora esta otra parte de la charla, que es la aproximación a una posible fecha. Las reglas para establecer los tiempos, para establecer hipótesis sobre fechas, no basta nunca con una sola o única profecía. Hay que, por pura seguridad, por puro sentido común, hay que contrastar más de una fuente profética. Hay que contrastar cosas de la revelación pública, hay que contrastar cosas de la revelación privada y conocimientos científicos, conocimientos históricos, conocimientos de distintos tipos. Y al final crear, por lo que se dice, un escenario congruente, una hipótesis, yo llamaba en su día. Pero la gente no escucha lo que era hipótesis. Entonces, ¿qué se dice en la revelación pública respecto a tiempos del aviso? Pues en Ezequiel 38 se dice que será en medio de una guerra, el aviso. Y el aviso paralizará esa guerra. Lo hemos visto ya en las charlas anteriores. Pero en Ezequiel 39 se dice que durante siete años se va a aprovechar el botín de los despojos. Por tanto, entre el aviso y el castigo, el final de todo el proceso de la tribulación, por lo menos tenemos siete años. Por lo menos. Por tanto, esto nos va a ayudar también a decir, oye, el aviso está o no está dentro de la semana última de Daniel. Pues, lógicamente, el aviso es, con esta cita, de Ezequiel 39, de que detrás del aviso, que está en mitad de una guerra, por lo menos hay siete años, pues hay que decir que, amigo, la semana 70 está después del aviso, o el aviso está antes de la semana 70 de Daniel, de la última semana. Y, por supuesto, como en la semana 70 es cuando aparece el anticristo, al principio con un pacto entre muchos, pues el aviso es antes de la aparición del anticristo, no es en medio de la aparición del anticristo. En Amós 8, dice la saga de Escritura, que hay una situación económica que aplasta al débil. Por tanto, bueno, pues, eso es otra indicación de tiempo, temporal. Y en Apocalipsis 6, 12, se dice que la luna como sangre, se pone como sangre. Eso significa que la luna está en situación de luna llena, de eclipse de luna. Todo esto es una indicación temporal, ¿vale? De momento no está diciéndonos qué fecha, pero vamos a ver cómo se cruza esto con otras cosas. Y al final, a lo mejor, pues tenemos una aproximación bastante importante a la fecha del aviso. En las apariciones, en la revelación privada, en las apariciones de la Virgen, en Garabandal, se dicen varias cosas sobre cuándo será el aviso. Se dice que será en el peor momento. Por cierto, que luego hablaremos que este peor momento no es el momento peor de la tribulación. Otra vez, vuelven a no leer las palabras de Jacinta, es en este caso, que ahora luego veremos, dice es en el peor momento de una dominación comunista. ¿No es en el peor momento de toda la tribulación? ¿La dominación comunista cuándo es? Pues en la guerra anterior a el aviso. Entonces llega en el peor momento de esa dominación comunista. Segundo, esa dominación comunista incluirá persecución religiosa. Otro dato, para ver temporal, ¿no? Además se dice que será el aviso como máximo 12 meses antes de un gran milagro. Y ese gran milagro, además, no se puede producir cualquier año. Es decir, que en los próximos años se puede dar el año 2023, el año 2024, y luego, en esta década, no sé si hay un año más que se puede dar el aviso. Pero en concreto, dentro de las proximidades, por tanto, 12 meses antes del 2023, que sería lo más pronto, sería el 2022. 12 meses antes del 2024 sería el 2023. Esto es otra información que nos da la regulación privada. Otra cosa que nos dicen en Garabandal es que la guerra comenzará, la guerra que en la mitad de la guerra será el aviso, comenzará tras un viaje del Papa a Moscú. Bueno, esta es una cosa que puede ser variable y puede no darse, pero, en fin, por lo menos lo tenemos ahí como dato, como dato temporal. El día que veamos un viaje de un Papa a Moscú, pues ese día decimos, hoy, que estamos cerca de una guerra, que esa guerra será la que desencadena una dominación comunista, que en mitad de ella, pues, se da el aviso. Otra de las cosas que dice Garabandal, de sentido temporal, es que habrá un sínodo poco antes del aviso. Este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque, hombre, sínodos hay desde el Concilio Vaticano II, pues no sé si ha habido 15 o ya, o 16. Pero es que es un sínodo, todos los sínodos son en octubre. Y resulta que hay un sínodo ya programado para octubre del año 22. Por tanto, este dato, este dato, junto con el del milagro, que nos va dando años posibles, pues nos da mes, nos da mes. Es decir, tiene que ser en las cercanías de octubre. Y, casualmente, aquí, este próximo sínodo, encaja con lo de 12 meses antes, de cuando puede ser el milagro, en el 23. Y no encajaría con el milagro en el 24. Aquí, sencillamente, ya esto ya es ir aproximando, porque si además le añadimos lo que hemos dicho antes, que es situación de luna llena, pues entre octubre y abril, que sería el milagro, pues hay seis lunas llenas. No hay más. El Papa, dice otra cosa, otra información temporal, verá el milagro esté donde esté. Por tanto, quiere decirse que durante el aviso y durante el milagro hay un Papa. Y voy a decir más. Ese Papa es verdadero. Ese no es el falso profeta. Como algunos analistas dicen. Porque si no, en Garabandal no habrían dicho el Papa verá el milagro. ¿Vale? En consecuencia, de estos datos que da temporal de Garabandal, hay que deducir que habrá un Papa válido durante el aviso y el milagro. Segundo, que no habrá falso profeta hasta después del milagro, porque el falso profeta no coincide con el verdadero Papa. que podría, sin embargo, sí que podría darse esta situación de que hubiera durante el aviso un Papa verdadero, como el con el milagro, y otro Papa emérito. ¿Vale? Esto sería posible. Lo que no es posible es que en el aviso coexista un Papa verdadero con un falso profeta. Esto nos está diciendo muchas cosas. Las informaciones temporales del entorno del aviso y del milagro Garabandal. Bueno. Seguimos. En Ámsterdam se dice que habrá un Papa, que un Papa válido, un Papa, cuando dice un Papa es un Papa válido, no está diciendo un Papa que ha sido elegido por una conspiración de cardenales. Pues un Papa válido declarará el quinto dogma un 31 de mayo. No dice más, no dice si será domingo, si será pentecostés o si será lo que sea. Dice que un 31 de mayo. Un Papa válido. Dice, en concreto, la descripción que dice en Ámsterdam, dice que lo van llevando a ese Papa en una especie de silla. Pero más tarde él va caminando. Es decir, es un Papa con dificultades motoras. Bien sea por su edad, bien sea por su por su enfermedad. ¿Vale? Entonces, esto ya nos deja dos opciones. Uno, que sea el Papa actual antes de ese el 31 de mayo sería del 22. porque luego ya vemos que viene el aviso, ya viene otra serie de cosas o también podría ser el 31 de mayo del 23, ¿por qué no? Que todavía viviera el Papa Francisco. Y la otra posibilidad es que no, que sea, que muera el actual Papa y que ya después de un tiempo que se dice por lo menos de 18 meses pues y después de que exista un falso profeta pues venga otro Papa Pedro Romano quien sea que finalmente sea el que dé este dogma. Lo que sí que también esto esto se deduce de lo que dice Ámsterdam. Por tanto no es demasiado seguro pero es orientativo. Por último en Fátima se habla de la uida de Roma del Papa antes del aviso y de una muerte cruel del Papa después del aviso. ¿Vale? Por tanto otra vez estamos en un Papa válido. No estaría sino hablando bueno pues en los santos también hay varias revelaciones que dan información de los tiempos. San Patricio dice Irlanda quedará sumergida siete años antes del fin de los tiempos. Bueno pues esto esto quiere decir que la onda de marea después de la onda de marea que es del aviso hay siete años después es decir nos vuelve a decir San Patricio lo mismo que nos dice Ezequiel en la Sagrada Escritura el testimonio de dos testigos hace válido un testimonio pues aquí tenemos un testimonio de la Sagrada Escritura y un testimonio de un santo de que el aviso va a ser fuera de la semana de Daniel de la semana 70 de Daniel y por tanto antes de la aparición del anticristo porque vuelve a incidir en los siete años pero luego además Ana Catalina la Beata Ana María Talli y otros pues hablan de que el aviso será poco después de la huida del Papa de Roma y San Juan Bosco se atreve a dar un dato que ya va muy lejos en cuanto a seguridades dice que la huida del Papa en momento de guerra y estará errante durante 200 amaneceres 200 días por tanto si hemos de decir que el aviso será en octubre o poco después pues 200 amaneceres nos llevan a junio más o menos por tanto por tanto cabe un 31 de mayo en esos 200 amaneceres pero es muy interesante este planteamiento bueno pues muchos algunos dicen no pasará esta generación sin que ocurran los hechos profetizados y de ahí deducen que los hechos que todos los hechos de la tribulación sucederá antes del 2028 bueno la hipótesis y la conclusión dice el tiempo de una generación es el que marca el salmo 9010 cuando dice los años de nuestra vida son 70 u 80 para los más fuertes entonces hay que aplicar ese tiempo al nacimiento del actual estado de israel que fue el 14 de mayo de 1948 de ahí deduce que todas las cosas pasarán ante el aviso el milagro el castigo y todo lo que haga falta la segunda pentecostés dirá que hacen falta que pasen antes del 14 de mayo del 2028 que es cuando se cumplen 80 años de aquel momento esta es la hipótesis esta es la conclusión la gran tribulación debe terminar como máximo en mayo del 2028 ¿cuál es el error de esto? pues un error muy sencillo el tiempo de una generación no es toda la duración de la vida de un hombre que serían aquí como máximo 80 años sino el tiempo hasta que el hombre genera hijos por eso la sagrada escritura siempre indica a qué edad tuvieron hijos los patriarcas y muchos profetas por ejemplo tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su imagen según su semejanza y le puso por nombre Set el primero de todos los casos el otro día enseñé estos estos gráficos de todos los patriarcas antipos delnubianos esta es la versión masolética pero da igual verán todos los patriarcas en este momento aquí pues son algo así como casi 20 todos dice cuando generaron hijos ¿para qué? para que se sepa cuál es el tiempo de una generación ¿cuál es el tiempo de una generación? ¿hasta cuándo? hasta que se genera y desde luego les aseguro que hoy en día una generación no es 80 años los hombres generan hijos entre los 20 y los 30 años o los 30 y los 35 años su primer hijo hoy en día pues ese es el tiempo de una generación por tanto por tanto basar todas las fechas en un solo dato como estaba yo diciendo es una falta de de análisis científico serio en donde todas las informaciones hay que cruzarlas con más información creo que todos ustedes saben a quién me estoy refiriendo cuando estoy diciendo esto y por supuesto entonces si todo es antes del 2018 pues oye ya o estamos o estamos entrando bueno 14 de mayo del 2021 es lo más tarde que se puede entrar según ese planteamiento y por tanto pues pues dice estamos ya en la semana 70 de Daniel pues la hipótesis es decir puesto que todo debe ser financiado como máximo en el 14 de mayo del 2018 el último momento para comenzar la semana 70 si con medimos con años solares sería el 14 de mayo del 2021 si medimos con años perfectos o bíblicos como quieran llamarlo sería el 20 de junio del 2021 y si medimos con años lunares pues sería el 1 de agosto del 2021 y por eso por eso quizás pues ponen que el aviso no es en el 2021 lo ponen ya en o sea no es ponen que el aviso es fuera de la semana perdón 70 de Daniel donde está el error de este planteamiento pues de que después del aviso quedan al menos los 7 últimos años por tanto por tanto ni si cogen este dato pues que lo puede coger tanto de Daniel como de San Patricio digo de Ezequiel como de San Patricio pues vemos que no funciona sino que la semana 70 de Daniel se entra algún tiempo después del aviso algún tiempo después del aviso yo creo que incluso pasado el milagro incluso pasado a lo mejor un tiempo después del milagro pues para que aparezca el falso profeta para que el falso profeta pues ya empiece a congeniar con un anticristo etc por tanto el final de la semana 70 no depende ni del año 2028 ni del mes de mayo sino de los plazos que a partir de la que pone Daniel a partir de la abominación de la desoración que son 1290 y 1335 días y esos plazos ahora hablaremos por tanto no estamos respuesta no estamos en la semana 70 de Daniel todavía aquí tenemos la cita de Ezequiel que con ellas harán fuego durante 7 años 39, 9, 10 no acarrearán leña del campo ni la recogerán de los boques porque harán fuego de las armas con las armas despojarán a quienes los habían despojado cogerán el botín de sus depredadores oráculo del Señor Dios otra de las teorías que circulan también por todos estos analistas pues dice que el aviso será el viernes santo del año 2022 que coincide con el 15 de abril del 2022 que coincide con la hipótesis dice que es el 14 de Nisan del calendario hebreo y ya después no vuelve a haber 14 de Nisan en viernes santo pues hasta el año 2028 2029 ya fuera de sus cálculos y esto demostraría que el cordero pascual es Jesús y que ya el cordero pascual no es un cordero ya el cordero pascual bueno como si esto no se hubiera demostrado en la vida de nuestro Señor en el año 33 y por tanto ya este tiempo empieza a ser tiene que ser cerca de la mitad de la semana 70 por tanto por ahí ya el año 2022 ha centrado en la semana 70 según el planteamiento del 2028 sí o sí claro voy a decir si no supiéramos todo lo demás pero este se encaje al límite porque las próximas veces que el viernes santo se va a catorcenizar ya son 2029 y 2032 fuera de los planteamientos pero en cualquier caso este no es el mes cercano al mes en que se celebran los sínodos poco antes como dice en Garabandal volvemos a lo de siempre los datos hay que cruzarlos con más fuentes de información no se puede uno lanzar no es que aquí la interpretación es el cordero pascual que es Jesús y ya está entonces viernes santo el aviso fíjense que todo le sale por la mínima porque el 15 de abril y el 13 de abril hay 12 meses menos 2 días por la mínima sale cumplir esa parte de la profecía de Garabandal le sale también que es posición de luna llena porque es pascua pero obliga a que la semana 70 ahora sí que la semana 70 tenía que haber ya comenzado en el año 18 si estamos tan cerca de la mitad de la abominación etc en diciembre del 2018 tenía que haber empezado y desde luego los que piensan esto y dicen esto no identifican todavía el pacto entre muchos indicado por Daniel como principio de la semana 70 no pueden decir no fue aquel pacto no fue aquel otro a lo mejor dicen bueno fue un pacto secreto bueno pues a lo mejor sí pero en cualquier caso esto descuadra por varios sitios no por uno bueno pues otro de los desajustos temporales que hay en algunos mensajes ya hemos visto desajustes que no son temporales en Alma Pequeña y en María de Janeiro pero también ahora entra Yenesui en Géguián o Yenesui Géguián asegura que los elegidos evangelizarán la tierra las primicias habríamos de entender en el mismo tiempo que Jonás necesitó para evangelizar a Nínive es decir 40 días y esto lo dice un analista también que se llama Pilar Zarama de Colombia sacando el texto es de Alma de Yenesui Real pero lo saca a colación Pilar Zarama y sus obras porque dice que Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando dentro de 40 días Nínive será arrasar bueno con esto no quiere decir que Jonás su predicación durara 40 días a lo mejor se cansó se cansó al quinto viendo que la cosa funcionaba y ya está pero en fin pero esta es esta es lo que la hipótesis basada en Yenesui Real y aquí el otro dice asegura que a continuación del del aviso ocurrirá el milagro ocurrirá en 40 días o menos y a esto se apuntan por ejemplo recientemente Sergio Martínez de Roca de Colombia y foros de la Virgen que lo repiten sin más que esta evangelización durará 40 días pero es importante ver las fuentes por donde vienen las cosas Marijani dice que el milagro será cercano al castigo máximo 6 meses pone por supuesto antes del año 2000 pero bueno y la Santísima Virgen ha dicho a Alma Pequeña dice Pilar Zarama que el día del aviso será un viernes de Pascua Judía pues ya tenemos otra vez Alma Pequeña colocando aquí jaleo y lío que no tiene nada que ver con la Sagrada Escritura y de aquí viene la fuente de que será el Viernes Santo del 2022 de Alma Pequeña que lo coge el analista dos analistas por lo que vemos Pilar Zarama y Mauricio Zaheta que usan ese dato con una argumentación propia simbólica etcétera pero la fuente estaba aquí en estos videntes que yo no voy a decir que sean 100% falsos pero a lo mejor 98% tal como se va viendo por tanto una vez más hay que decir que esto no coincide con un mes cercano a la celebración de sínodos de hecho cuando yo he hablado de alguna fecha hacia el aviso mi alternativa está ligada a la guerra de invasión de Zequiel que por algo es la Sagrada Escritura no es ni Yenes o Israel ni Alma Pequeña ni Mariján Eben aquel día dice cuando Gog avance contra el suelo de Israel estallará mi furor habrá un gran terremoto en el suelo de Israel un terremoto en el cual temblarán ante mí los peces del mar y los pájaros del cielo ¿qué terremoto tiene influencia en el mar para que tiemblen en el mar y en el aire a la vez? el del aviso no hay otro terremoto temblarán las bestias del campo y todos los reptiles que serpean por el suelo y todos los hombres de sobre la haz de la tierra por tanto esto es esto es el porqué yo digo que el aviso está en mitad de una guerra de invasión se desplomarán los montes del terremoto caerán las rocas todas las murallas caerán por tierra este es primer fundamento de esta alternativa segundo fundamento lo que dice Joel corren como bravos como guerreros etcétera la guerra nadie tropieza hemos visto ya muchas veces estas citas sobre la ciudad se precipitan corren tal y ante él tiembla la tierra se estremecen los cielos el sol y la luna se oscurecen hay eclipse en el sol y en la luna y las estrellas retraen su fulgor hay un eclipse que hace además oscurecerse a las estrellas porque hay toda una nube de polvo detrás de una nube de polvo que no es por el choque de un cometa ni mucho menos porque es asociado a un gran astro que lleva detrás como decían otros estrella cabelluda en fin por tanto aquí está la zona la zona de porque los dos son negros porque hay una alineación que decían Garabandal es que está muy claro que hay cuatro astros en alineación empiezan por a sol astro del aviso tierra y luna esta alternativa siguiendo lo que dice los profetas del bosque en tradiciones que ya son centenarias y con sigo repetidos muchas veces dice al gran castigo de Dios le precederá un año brillante estos están hablando del castigo del castigo del aviso no están hablando del castigo castigo le precederán un año brillante un año de inundaciones y luego vendrá el año sangriento el año de la guerra en el cual estará el aviso y ahora dice cómo será en estas tradiciones dice cómo será el año del aviso dice el mes de mayo se preparan seriamente para la guerra pero todavía no es hora el mes de junio también invita a la guerra pero tampoco es la hora todavía el mes de julio será tan grave y cruel que muchos tendrán que despedirse de mujer y hijos no sé si recuerdan que hemos hablado alguna vez de un 22 de julio que dice la virgen en Peñablanca etcétera será tan grave y cruel que muchos tendrán que despedirse de mujer e hijos en agosto también muchas de estas tradiciones hablan de que el día de la asunción se oirá hablar de guerra en todos los confines del mundo en realidad aquí ha pasado algo grave y cruel pero no es la guerra la guerra viene un poco después es rápida septiembre y octubre traerán consigo gran derramamiento de sangre aquí sí que es guerra y noviembre en noviembre se verán cosas maravillosas no dice que se va a haber guerra no no cosas maravillosas bueno pues esta alternativa queda ligada también al apocalipsis y a la astronomía ¿por qué? porque en el apocalipsis hay una picadura en el capítulo 9 que produce un tormento como el del escorpión que no mata pues los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán desearán morir y la muerte huirá de ellos una picadura selectiva porque no afecta a todos los hombres sino a los que no llevan en la frente el sello de Dios a los que no son primicias y atormenta durante cinco meses ah caramba pues podrá ser que esta picadura empiece en el aviso y termine en el milagro estas dudas que los hombres buscan la muerte y no la encuentran y en la astronomía se dice en el apocalipsis la luna como sangre frente al sol negro por tanto luna llena cinco meses antes del milagro es una fecha hoy en día del próximo milagro la próxima fecha posible de milagro por tanto ahí la tienen en ese entorno no significa que no pueda ser tres días antes tres días para que la luna se vea como sangre ante un planeta oscuro que también la eclipsa ella el vuelco puede comenzar por ejemplo un once de un once y terminar un trece de un once fechas ambas que tienen que ver mucho con la aparición de Garabandal de hecho San Leandro es la festividad del trece de noviembre fue el que convirtió a San Hermenegildo que es la festividad del trece de abril día de posible milagro en el año veintitrés y entre el trece de noviembre y el trece de abril se envuelven las seis apariciones de Fátima la primera aparición el trece de mayo mayo junio julio agosto septiembre octubre y ahora la siguiente vez que vendría el trece de noviembre por tanto este trece de de noviembre como fecha para que termine el vuelco como fecha para que de algún modo está enrolado en el entorno esta es la alternativa que cruce informaciones de muchas revelaciones no de una bueno otra de las cosas que se suele decir es esto de que el aviso sucederá en el peor momento y esto se atribuye a palabras de Conchita de Garabandal bueno y entonces se dice que el aviso se dice que es en la semana 70 de Daniel al final al final ¿cuál es el error? se saca con texto de las palabras porque no es una cita de Conchita sino de Jacinta para empezar entonces Jacinta dice esta frase en relación a la invasión previa del comunismo o invasión de Goch y esta es la referencia de la entrevista que fue en agosto del 79 publicada en el año 82 dice ¿recuerdas algo acerca de una gran tribulación el comunismo? sí era una invasión bueno algo que me pareció como una invasión algo muy malo en lo que el comunismo jugaba un papel muy importante pero ya no recuerdo que países o regiones se veían afectadas la Santísima Virgen insistió en que rezáramos para evitar que sucediera estos graves acontecimientos tendrán lugar antes del aviso que ocurrirá cuando la situación esté en su peor momento ¿en qué situación? ¿en toda la tribulación o en la situación que le acaban de preguntar? en el comunismo en una invasión que está ella hablando por tanto ¿qué es esto de colocar el aviso al final de la semana 70? no tiene es sacar de contexto las citas de Garabandal por tanto Jacinta dice la guerra de invasión de Goch pondrá al mundo al borde del holocausto nuclear ¿hay algo peor que estar a punto de un holocausto nuclear? un holocausto que será como pronto siete años como tarde siete años antes del fin de los tiempos que coincidirá con revoluciones de tipo comunista en muchos países que las iglesias estarán cerradas que el papa habrá huido de Roma y que en cualquier caso no es el fin de los tiempos esto es lo que significa ocurrirá en el peor momento en un peor momento que no es el final otra de las cosas que se dice es que el quinto dogma será antes del aviso la hipótesis es que la virgen dijo en Áster que el quinto dogma será proclamado un 31 de mayo por el papa como el aviso será dentro de la semana 70 para los que proponen esta hipótesis de Daniel con el falso profeta entonces el aviso debe ser antes del quinto dogma no lo entiendo yo como lo pueden todo juntar las cosas al revés el desencaje está claro el único papa válido para los que plantean la hipótesis esta de que el quinto dogma será antes del aviso para ellos el único papa válido es Benedicto XVI porque Francisco para ellos es el falso profeta entonces la fecha más tardía del aviso para ellos es 3,5 años antes de mayo del 28 es decir diciembre del 24 sería la fecha más tardía pero ya hay amigos que dicen que no que es en el 22 por tanto las cosas no terminarían tanto los 5 años posibles para que se diga el dogma son este año dentro de una semana y los 4 años siguientes bueno pues yo pienso que hay una hay dos alternativas que ya les dije antes una el dogma se defina posterior al aviso porque Francisco sí que es el papa verdadero y por Francisco antes de que muera dentro de esos 200 amaneceres que habla San Juan Bosco ¿eh? ¿y por qué lo digo? porque yo sé que hoy en día el papa Francisco no quiere dar este dogma tanto dudo mucho que lo diga dentro de una semana ahora yo no sé lo que dirá el papa Francisco cuando vea el aviso y el milagro cuando vea una guerra entonces a lo mejor dice pues aquello que pensaba que no voy a pensar que sí y lo voy y lo hago y cuando lo hace muere después de definirlo de forma cruel esto es una alternativa mucho más lógica que toda la anterior es decir definir el dogma posterior al aviso no anterior posterior y la otra alternativa es otra vez definir el dogma posterior al aviso pero cuando ya no por Francisco sería definido por Pedro Romano ya nombrado más allá en tiempos del anticristo cuando ya existe el falso profeta etc bueno y otra de las cosas que a mí me llama la atención en todos estos analistas es que todos se olvidan de las señales astronómicas todos ninguno parece conocer nada acerca de astronomía y es importante porque el primero que dice que va a haber señales en las estrellas es nuestro señor dice habrá señales en el sol la luna y las estrellas y lo dice porque también lo subo en la primera venida señales en las estrellas que por cierto solo tres personas las siguieron y Dios bendijo a esas tres personas que siguieron las señales de las estrellas y siguieron las señales de las estrellas por amor con sabiduría y no por curiosidad ni por magia porque si no de qué ponerse a andar 33 días con 50 personas de séquito de camellos etc a buscar a algo que era por curiosidad y por magia no lo subieron por amor y con sabiduría la sabiduría que tenían de muchos años de trabajo y de inspiraciones del Espíritu Santo porque las estrellas fueron creadas como signos dice la Sagrada Escritura y porque los cielos pregonan la gloria de Dios dice el Salmo y porque Dios es luz y las estrellas son la única fábrica de luz creada en la creación por tanto es lógico que las estrellas hablen de Dios que esto no es magia ni astrología entonces estas personas ni saben lo que es una constelación ni conocen sus símbolos y no por tanto no estudian esas señales de hechos que hubo en el pasado o hechos que habrá en el futuro y no saben que la imagen de la Virgen de Guadalupe que es una representación milagrosa de la mujer del apocalipsis también tiene su manto lleno de estrellas estrellas de verdad no estrellas de adorno estrellas que corresponden a estrellas del firmamento y que en ella en esas estrellas de ese manto también la Virgen ha querido dejar señales en las estrellas de cuando serán los tiempos de los últimos tiempos en su manto no es hoy el día que me toca hablar de esto pero quiero hacerlo notar porque igual que se usan un tipo de fuentes no solo hay que fijarse en las que se usan sino en las que no se usan que son fuentes divinas bueno y entonces aquí está lo que dice San Juan Bosco de la huida del Papa llegará un día que una luz brillante resplandecerá en el cielo en pleno fragor de una batalla en ese instante el Papa y sus servidores abandonarán el Vaticano pasando por una plaza cubierta de muertos y heridos todo el país sufrirá una gran pérdida de población y la tierra se agitará como arrasada por un huracán y caerá un fuerte predisco durante doscientos amaneceres el Papa y su séquito vagarán por tierras extranjeras estos doscientos amaneceres muy importante para darse cuenta que es posible la definición del dogma por el Papa Francisco del quinto dogma en Fátima sobre el Papa se dice llegado a la cima del monte postrado de rodillas a los pies de la gran cruz fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de alma de fuego y flechas y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos sacerdotes religiosos y religiosas y diversas personas seglares hombres y mujeres de distintas clases y posiciones pues pues podría ser los restos de esa invasión comunista que atraparan al Papa en ese caminar errante en esos 200 días y finalmente pues lo mataran por un grupo de soldados porque esto está apuntando a guerra y le disparan y no solo a él sino a algún séquito un grupo que vaya con él y que porque no podrían haber ido con él a a hacer la declaración del quinto dogma mariano porque no podrían haber sido capturados con motivo de esa declaración del quinto dogma mariano y por tanto se cumple todas las profecías de nuevo con escenarios que no son los primeros pero que cuando cruzas información entonces se dice ah pues esto tiene sentido y además esto el Papa verá el milagro de Garabandal la Virgen Santísima me ha anunciado un milagro que Dios Nuestro Señor hará por su intercesión como el castigo es muy muy grande como lo merecemos el milagro es también inmensamente grande como el mundo lo necesita los enfermos que asistan a él sanarán y los pecadores se convertirán bueno volvemos al contenido pocas datos acerca del contenido pero está claro que los que vean este gran milagro que Dios Nuestro Señor hará por intercesión de la Santísima Virgen no dudarán de lo que antes podían dudar como por ejemplo definir un dogma pues a lo mejor después ya no dudarán y resulta que se nos dice entre esos datos accesorios que parecen accesorios el Papa lo verá esté donde esté también el Padre Pío pero el Padre Pío fue antes de morir ya lo vio por tanto si el Papa Francisco fuera el falso profeta díganme señores quién es el Papa que verá el milagro esté donde esté y desde luego como muera Benedicto XVI es que ya no queda ni esa alternativa y de hecho pues todos esos que piensan que Francisco es el falso profeta yo ya dediqué como siete horas a mostrar que no lo era y que eran plantel y una entre todas esas cosas que dice aquí está el propio Zacarías que habla de un rejuvenimiento de un rejuvenecimiento del papado en donde dice estaba Josué el sumo sacerdote vestido de ropa sucias en pie delante del ángel tomó este la palabra y habló así a los que estaban delante de él este es el ángel quitarle esas ropas sucias y ponerle vestiduras de fiesta ¿no podría ser eso el milagro? le dijo mira yo he pasado por alto tu culpa quizás eso que no están pasando todos estos analistas que están condenando que es falso profeta Francisco ojo no es lo que dice la Sagrada Escritura y colocad en su cabeza una tiara limpia se le vistió de vestiduras de fiesta y se le colocó en la cabeza la tiara limpia yo diría y no es esto para decir a lo mejor el quinto dogma llevar unas vestiduras de fiesta y colocarle en la cabeza una tiara limpia ahí lo dejo otra de las informaciones que se nos da de profecía sobre el papado es que va a haber 18 meses de sede vacante de sede vacante sin papa entonces esto que piensan que Benedicto es el papa pues no cabe para ellos estas posibilidades Santa Hildegarda la santa sede estará vacante durante 18 meses pero cuando se ha vencido el hijo de la perdición probablemente un antipapa dice el comentador vendrá el papa del gran esplendor de la iglesia a lo mejor es este el que dice el quinto dogma pero va a haber 18 meses de sede vacante después de esos 200 amaneceres Juan de Batiguerro dice en el siglo XIII cuando París se ha destruido el papa cambiará de residencia y la iglesia estará sin defensa durante 25 meses porque no habrá papa en Roma ni gobernante en Francia dice anda porque un profeta dice 18 y otro dice 25 pues díganme cuántas cuántos meses hay en el siglo XIII en 200 amaneceres y verán como 18 y 7 25 uno toma desde el momento en que huye y dice 25 meses que cambiará de residencia la iglesia estará sin defensa el otro dice la sede estará vacante solo 18 una cosa es cambiar de residencia 25 meses otra cosa es sede vacante 18 santa brígida dice la santa sede estará vacante año y medio esto es cruzar información esto es cruzar profecías esto no es decir una y andando y el papa tendrá que huir de Roma para no caer en la esclavitud y el beato de Ronaldinho de Bustis en 1495 no fue ayer y será estará la santa sede vacante cerca de año y medio habrá varios antipapas bueno ahí lo voy dejando para que se vea cuando que esta alternativa es mucho más sólida que esas otras que de pronto colocan en la semana 70 colocan el final del año 28 y ni siquiera dan un patrón general de la pasión como el que di yo en las en las charlas de diciembre y de enero en donde expliqué como este patrón se ajusta hasta el año 16 a un día por año y desde el año 16 desde el año 17 a 16 tres años por día de los que vivió nuestro señor aquí está el esquema que en aquel momento vayan allí y lo tendrán explicado con detalle conclusiones entonces sobre el tiempo del aviso conclusión general será durante una guerra de invasión de Europa segundo el mundo parecerá comunista y habrá una persecución religiosa tercero en qué año será pues no sé el año pero será precedido por un año brillante otro de inundaciones y el propio año del aviso será sangriento tercero pues desde abril para que pasen 12 meses hasta próximas fechas del milagro desde abril del 22 hasta abril del del 24 mejor dicho del 23 porque el 24 sería la última fecha en qué mes pues cerca de un sínodo que es el mes cerca de octubre y yo añado con la información de la astronomía sagrada que ahora los haremos un poco que probablemente el sol en el mes de noviembre está en la constelación de Libra el significado de Libra es precisamente el juicio la justicia eso es lo que significa la balanza pues ¿por qué no iba a ser allí el juicio en pequeño en un noviembre que es cercano a un octubre bueno y el día pues nos dice el día lo va a determinar la cercanía a una luna en posición de luna llena y por tanto pues es que se me quedan muy pocos días para decir dónde es posible el aviso por lo menos pues máximo cuatro lunas llenas si no es la de noviembre que es la que yo apunto como más posible la de diciembre enero febrero y marzo ya está por tanto un análisis completo de las profecías a mí me parece que es esto la próxima charla es el 13 de junio se tratará sobre la iluminación de la conciencia en el aviso todo lo que es la visión de la propia vida cómo luego el demonio intentará alterar esa noticia las consecuencias personales consecuencias sociales y veremos cómo la vida cambia para siempre y hablaré sobre el milagro de Garabandal el milagro de Garabandal hablaré por supuesto de lo que es más conocido pero hablaré de lo que es menos conocido de lo que es el contenido del milagro de Garabandal esta es la charla del próximo 13 de junio y hoy ahora ya está disponible el registro en la charla como ven hace un rato que es dentro de 20 días igual que ha estado se han registrado en la charla hoy cuando quieran ya pueden ya saben que hasta el 8 de junio habrá el precio reducido de 7 euros pero lo que me interesaba más hablar es que he unificado toda la información de mis productos de mis trabajos de mis conferencias y de charlas en un web que viene a servir como punto de unión ese web es muy fácil el dominio es escatología.org ahora mismo ya pueden entrar ahora mismo ya pueden ver no solo que se podían entrar para haberse también desde ahí registrado registrado aquí en esta charla ya pueden ver ahí el registro en la siguiente charla y en adelante pues de este modo pues todo lo que es información de mis incluso está aquí el canal de YouTube aquí ven está todo lo relativo a la tienda todo el canal de YouTube todo el canal toda la conexión al web de garabandal.rg.es y ahora pues la conexión a los cursos ya hay un curso colgado que es un curso que es en Zinkific que se llama Maravillas de la Nueva Creación desde aquí desde escatología.org no se tiene que complicar más la vida y dicho esto pues nos quedan pues si no me equivoco 18 minutos para preguntas ¿podría explicar lo del Papa Francisco con respecto al milagro y las vestiduras sucias? Bueno, tengo que decir que esto cuando se va leyendo muchas veces la saga de escritura y eso me acaba de pasar mientras hablaba con ustedes dando esta charla al volver a ver esta cita he dicho digo caramba está hablando de que hay un Josué Josué es figura del Papa del sumo sacerdote que tiene la túnica manchada o que tiene la tiara manchada ¿por qué? por mil motivos todos los que ustedes quieran y todos esos analistas que piensan que es el falso profeta lo que quieran tiene la túnica manchada ¿pero qué dice el ángel? dice que le pongan una nueva pero es que un poco más adelante dice que le pongan una de fiesta y que le traigan una tiara de fiesta es decir en términos generales el papado pase por las dificultades que pase va a ser arreglado va a ser purificado pase por las dificultades que pase y por tanto por eso yo digo ojo con salirse de Francisco ojo porque va a ser purificado lo está diciendo segundo cuando lo estaba leyendo hoy digo caramba pues si hoy el papa Francisco dice que no hace falta hacer el quinto dogma y un día en el futuro por la información del milagro dice que hay que hacerlo pues habría que decir oye eso no es ponerle una túnica de fiesta ya al papado eso no es ya ponerle una tiara bonita a quien a lo mejor antes ha estado manchado esto es lo que quiero explicar y estoy me he dado cuenta pues al hablar con ustedes o sea porque es que es como a mí me vienen las ideas muchas veces o sea cuando trabajo yo no tengo ya lo he dicho mil veces ni locuciones ni visiones yo trabajo y ahí me vienen las ideas por tanto encajaría mucho ¿cuándo es su fecha estimada para el aviso? disculpe pero no he logrado enterarme bueno pues lo vuelvo a decir como día más probable como día que se deduce de tantas informaciones es un día de luna llena como mes es un mes cercano a octubre podría ser noviembre como año es un año que podría ser el 22 o el 23 pero más pero puesto que la fecha de mes se refiere a sínodo y en el 23 no sabemos que haya sínodo por tanto el sínodo es el del 22 por tanto el año es el del 22 por tanto digo en cuanto a día el 8 de el 8 de noviembre es luna llena es mes cercano a octubre y el año 22 es año de sínodo ¿será eso? ¿no será eso? bueno hoy por hoy si alguien tiene otra hipótesis mejor que la enseñe muchas gracias a todos y les espero en el próximo mes nos vemos en el próximo mes Gracias por ver el video.